La Policía Nacional de Todos los Colombianos a través de la Dirección de Incorporación invita a los jóvenes bachilleres que se encuentren entre los 18 y 27 años de edad para que se vinculen como patrulleros de la institución. Cabe resaltar que los jóvenes que acrediten título de educación técnica profesional, tecnológica o profesional universitario en cualquier rama del conocimiento podrán participar hasta los 30 años de edad. Uno de los principales requisitos para ser parte de la Policía Nacional es contar con un puntaje de 40 puntos N en el XPEX, en áreas como lectura, crítica, matemáticas, lenguaje y ciencias sociales. De igual forma, es importante no haber sido condenado a penas privativas de la libertad, no tener antecedentes disciplinarios o fiscales, contar con las licencias de conducción mínimo en las categorías A1 y B1 vigentes, estar soltero, sin hijos y permanecer así durante el proceso de formación, el cual será de un año en cualquiera de nuestras escuelas ubicadas en el territorio nacional. Asimismo, invitamos a los jóvenes que se encuentran entre los 18 y 24 años de edad y que aún no han definido su situación militar para que lo hagan dentro de la institución, siempre y cuando cumplan con los requisitos básicos establecidos en el protocolo de selección. Ser colombiano, mayor de edad y faltando un día para cumplir los 24 años de edad al momento de ingresar al servicio militar o a los que determine la ley. Soltero, soltero y sin hijos, no haber sido condenado a penas privativas de la libertad, no tener antecedentes disciplinarios o fiscales, no estar en curso en indagaciones e investigaciones en materia penal disciplinaria o fiscal. Cualquier inquietud o anomalía presentada antes, durante o después del proceso de selección deberá ser comunicada por escrito a la Dirección de Incorporación con la mayor celeridad posible y denunciada ante los organismos judiciales correspondientes. Asista a la charla de inducción y lleve los documentos básicos, cédula, ICFES, diploma y acta de grado. Asista a las diferentes valoraciones en las fechas programadas.